¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también otra polémica que la verdad es que en las últimas horas se ha descubierto que Olloverse ha ganado uno de los premios estos tantos que hay por estas fechas de diferentes categorías en diferentes páginas, etc. A mejor juego del año, a mejor juego de lo que sea. Parece ser que ha ganado un premio y no lo ha comunicado. Sí que comunicó que estaba nominado para los Game Awards, que esto lo estuvimos viendo hace un par de días en uno de los vídeos que yo os subí. Que lo comunicaron, que estaban en dos categorías, ya sabéis, en mejor juego de móvil y también mejor juego como que jugado continuo, vamos a decirlo así. Pero no dijeron nada de uno de los premios que han ganado hace poco. Y claro, hay juegos que también han ganado premios en esas categorías de esa celebración. Y sí que han dado premios y Olloverse no ha dado absolutamente nada, así que también lo veremos. Son dos polémicas que simplemente quiero comentar hoy con vosotros. La primera, como digo, parece ser que allí en China se ha liado bastante. ¿Por qué? Porque parece ser que ha fallecido el presidente, que ya vaya siendo pues presidente bastante tiempo y que ha muerto con 96 años. Así que bueno, ha tenido una larga vida, ¿vale? Parece ser que, bueno, pues literalmente ha fallecido. Y literalmente lo que harán allí en lo que es, pues supongo que toda, no sé si toda Asia, ¿vale? Supongo que más centrado en China y demás. Pero bueno, como sabéis, Olloverse y esto sí que le va a pillar un poquito de por medio. Porque bueno, pues ya sabéis que Genshin Impact es un juego chill, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, parece ser que se va a poder liar bastante el tema de la salida de Wonderer debido a que sale justamente el día 5 barra 6 de diciembre, que es justamente cuando van a hacer la celebración del funeral, pues, de su presidente. Pues ya ha fallecido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final parece ser como que esto se va a prolongar y a lo mejor tenemos un parón de uno a dos días, ¿vale? Esto no se sabe del todo, pues, si va a ser al 100% así. Supongo que pondrá algún tipo de comunicado en las redes sociales, ¿vale? Ya sea por parte de Olloverse o por alguna empresa, pues, que esté afiliada a ella o lo que sea, ¿vale? Pero de momento podríamos tener retrasos en la salida de Wonderer, etcétera, etcétera, ¿vale? No vamos a pedir compensación por este tipo de cosas. La verdad, yo creo que no es un tema como para pedir compensación. Así que ya os estoy viendo de decir, no, es que si atrasan la salida de Wonderer, aunque sea que no den protogemas, no. Por esto no hay que pedir protogemas, ¿vale? Es un tema bastante serio, es un tema que hay que respetar 100% y da igual que esto haya pasado en China, que haya pasado en Europa, que haya pasado en donde quiera que pase, ¿vale? Cuando pasa un tipo de cosa parecida a esto, obviamente hay que respetar y que cuando ellos quieran, pues, saquen la actualización, nos saquen el nuevo personaje y lo que ellos quieran, ¿vale? Es un tema serio y hay que respetarles 100%, ¿vale? También se estaba planteando el que podría haber como ciertos parones en los servidores, ¿vale? Es decir, un parón de un día en los servidores, pero parece ser que no va a afectar ni tanto a los servidores de América, ni a los servidores de Europa, ni tampoco a los servidores de Asia, ¿vale? Entonces, no sé, supongo que solo afectará al servidor chino, vamos a decirlo así. Ahí pone Asia, pero bueno, supongo que englobará Japón, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, no os preocupéis porque el juego va a seguir activo, no va a haber parones en nuestros servidores, esto yo creo que no va a pasar absolutamente nada, pero que todavía no sabemos si al 100% van a parar un día o dos días lo que es la salida de la 3.3. Tampoco pasa absolutamente nada. Si ellos quieren dar compensación por ese parón, que lo hagan, pero no vamos a exigirles nada por ese tipo de cosas, ¿vale? Ya sabéis que estos son temas muy serios, ¿vale? Entonces, relax todo el mundo, ¿vale? Digo que puede llegar a ser porque en otros juegos parece ser que también ha habido parones, ¿vale? Como por ejemplo aquí nos comenta pues este usuario de YouTube, ¿vale? Nos comenta de que, por ejemplo, en este juego, en la naraca Blade Point, también hubo una cosa parecida cuando pasó algo tan importante, ¿vale? Como pues puede ser esta noticia que os estoy comunicando a vosotros. Estos vídeos originales los vais a tener en la descripción, ¿vale? Ahora que si os queréis chequear lo que pasa es que está en inglés y yo os lo quiero comentar básicamente en español, ¿vale? Como digo, no hay que pedirles protogemas por este tipo de cosas. Donde sí que hay que pedir protogemas, y aquí es la segunda parte del vídeo y la segunda polémica, es estos pues como premios que han obtenido del Google Play, parece ser, ¿vale? Parece ser por, digo, por el dibujito que tiene esto, ¿vale? Porque me suena bastante de lo que es la story de Google. Parece ser, ¿vale? Que ha ganado un premio de Google Play, ¿vale? Y decidieron pues no comunicarlo en ningún sitio, ¿vale? Y no dar ningún tipo de regalo. Cosa que otros juegos, como por ejemplo, pues este que estáis viendo aquí, que es uno de los competidores pues más directos, vamos a decirlo así, ¿vale? Ya sabéis, todo el fantasy. Pues parece ser que sí que ha regalado. Y sí, os digo yo, os garantizo que sí han regalado lo que es una multi, ¿vale? Dentro de su juego, debido a que ha ganado pues un premio de estos de Google Play, básicamente nos han dado una multi, ya os lo digo yo, os lo confirmo, porque yo la he recogido dentro del juego, porque juego a ambos juegos, ya lo sabéis, ¿vale? Y esto es totalmente verídico. Pero Olloverse no ha dicho absolutamente nada. Aquí pone, ni siquiera nos han dado pechugas de pollo. Ya sabéis, los muslitos de pollo que tanto nos gustan a todos, pues ni eso. Así que todavía no hay comunicado oficial por parte de lo que sería Olloverse, ¿vale? En ganas de impacto oficial en Twitter o en algún que otro foro, comunicando de que sí, mira, hemos ganado unos premios de Google Play. Y os vamos a dar 800 protogemas. O os vamos a dar 400. O no os vamos a dar nada. Pero, aunque sea comunicarlo. Porque aquí, literalmente, han ganado algo, han ganado publicidad. Y sobre todo en el Google Play, ¿vale? Que no es un sitio pequeño, es un sitio donde lo puede ver millones de personas y te da una publicidad bastante elevada, pues ganar ciertos premios ahí dentro. Entonces, yo creo que nos podrían llegar a compensar con algo, aunque sea comunicarlo, ¿vale? Y aquí, básicamente, pues bueno, tenéis unos cuantos memes, ¿vale? Que la gente ha puesto de quejándose de Olloverse y demás. Lo típico de siempre es lo que hay, ¿vale? Cuando pasan este tipo de cosas, siempre se espera que Olloverse, pues actúe de una manera y luego actúa de otra. No sé si esto tiene que ver con la primera noticia que os he comentado y que están un poquito más liados allí en China con este tipo de cosas. Espero que no, ¿vale? Sino que simplemente es Olloverse siendo Olloverse. Es decir, cuanto menos comentemos, menos cosas damos. No lo sé, ¿vale? Pero de momento, como sabéis, pues Genshin Impact no ha dicho absolutamente nada. Sí que ha dicho lo de los Game Awards. Y yo estoy esperando que comenten algo de esto. Algo de esto dentro de no sé cuánto tiempo, ¿vale? Pero que lo comenten antes de que se acabe diciembre. Porque se supone que diciembre es como uno de los meses más importantes en Genshin Impact a cada hora de conseguir cosas free to play. Porque se juntan todo ese tipo de cosas. Nominaciones a premios, porque es el último mes del año. Y obviamente ven toda tu trayectoria anual, ¿vale? Entonces, pues se juntan todo ese tipo de cosas. Eventos bastante importantes. El año nuevo chino. Entonces, todo el mundo disfrutamos de unas recompensas más elevadas los meses de diciembre, ¿vale? Que el resto de meses del año. Entonces, esto hay que intentar sacarlo a la luz y que Olloverse responda ante sus premios ganados. Que los ha ganado gracias a nosotros, obviamente. Nosotros somos su comunidad y somos lo que hacemos que el juego sea lo que es hoy en día. Entonces, tendrían que compensarnos, ¿vale? Entonces, nada. Simplemente comentaros estas dos, pues, polémicas. Vamos a decirlo así, ¿vale? Últimas noticias así más candentes. Con más fueguitos alrededor, ¿vale? De, pues, Genshin Impact. Sobre todo el tema de que podría llegar a haber retrasos de la 3.3. Pero todavía no se ve oficialmente. No creo que haya parones en los servidores. Y también el tema de estos últimos premios. Que Olloverse no ha dicho absolutamente nada. Pero que yo espero que sí que lo digan. Y que compensen con alguna que otra recompensa. No sé qué es lo que harán. Pero yo me espero algo, por favor, Olloverse. Venga, va. Que lo estás haciendo bien últimamente. No te pongas igual que al principio del 2021. Que estabas un poquito arisco con darnos cosas, ¿vale? Así que nada. Simplemente comentaros las últimas noticias. Si os ha parecido curioso, dejadme una buena suscripción y un buen like. Para que siga haciendo vídeos de este estilo. Y, pues, nada. Que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana. Seguro lo estáis viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. Chao, chao.